parte de su gobierno, dice el que el presidente de la Suprema, el que debía de ser, o sea que lo que vamos a ver ahí va a ser muy terrible, esperemos se pueda de alguna forma resolver. Ahí no hay con quien hablar. Muchachos, luego de la presentación de las efemérides tenemos con nosotros Biesca y al doctor Luis Peña, candidato a la presidencia del Colegio Médico Dominicano, el Colegio Médico Dominicano, que estaremos hablando con él sobre la flexibilización del toque de queda en medio de la pandemia. Desde el punto de vista médico, buenos días doctor, ¿cómo está? Qué bueno tenerle por acá, bienvenido al programa. Saludos a todos, muy buenos días. Buen día. Aquí estamos. Buenos días. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí. Doctor, estaremos hablando sobre la flexibilización del toque de queda en medio de la pandemia. Su parecer desde el punto de vista médico y el tiempo que tenemos ya desde que inició la pandemia, pues en toque de queda y restricciones en el país. ¿Qué le parece sobre las decisiones en el día de ayer del presidente Luis Abinadero? Bueno, yo entiendo que como otros países ha ido flexibilizando. Ahora, yo también me pregunto que cuándo se ha quitado el toque de queda. Entonces eso, de alguna forma u otra, también hay que preguntarse, ¿qué pasa cuando se quiera el toque de queda? ¿Cuándo se quita? Tampoco no se ha quitado. Sin embargo, la sociedad dominicana, sin dudas, está en sus lugares, sobre todo en los barrios. La gente hace lo que quiera. Lo más importante de aquí, desde mi punto de vista personal, es mantener las medidas de prevención de la enfermedad. El toque de queda en lo personal no le veo sentido ya. Ah, muy bien. Gerjan. Con relación a eso, ¿cuál es la posición suya, de manera particular, como aspirante a dirigir el Colegio Médico Dominicano? ¿Entiende usted prudente el hecho de que se flexibilice el toque de queda en la República Dominicana? Recuerden que desde el punto de vista, si yo fuera presidente, uno no toma decisiones unilaterales. Eso se llevaría al plano de la Junta Directiva, donde vemos 28 miembros y se vota por la mayoría. O sea, nunca prevalece lo que diga el presidente. Eso es lo frecuente. ¿Y su criterio personal, su criterio como médico? Vuelvo y repito, entiendo lo personal, que se pueden ir levantando las medidas. Que uno va observando ese comportamiento de la enfermedad. Si esas medidas, yo hablo de las medidas del toque de queda, no de las otras medidas. ¿Usted entiende que...? De hecho los bajos. Sí. Saludos. Francis Rodríguez, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Francis? Bien, esperamos que tenga éxito en sus aspiraciones, pero en este momento debemos de ir afilando y conociendo la visión suya como gremialista. En este momento hemos visto una especie también de flexibilización del presidente del Colegio Médico, porque ya no lo vemos tan aguerrido. ¿Se han logrado algunos aspectos de la demanda de los médicos y él ha entrado en el terreno de comprensión con el Estado? Porque lo hemos visto muy pasivo. ¿Qué usted entiende que ha sucedido en el Colegio Médico actualmente? Bueno, nosotros somos parte de la comisión, de todas las comisiones de negociación y estamos inmersos en eso. Y en este proceso nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado con el presidente de la República, la cual estamos en un proceso de negociación. Yo entiendo que todo el que está negociando no puede comenzar a ausiferarle, ni mucho más, a pelear con quien te está dando la mano en el momento y estás en diálogo. Yo pienso que en ese sentido no es que se ha bajado la guardia, se está en negociación, simplemente. Y uno cuando está en negociaciones no está en guerra. Ahora, si no se cumplen las peticiones que nosotros hemos hecho, ni modo de ustedes saben que hay múltiples métodos. Desde los más severos como huelga de hambre, en la cual nosotros hemos participado, como métodos de vigilia, piquetes y paro, que es uno de los métodos más rígidos. Mira, hay una cosa que quiero aprovechar. Le voy a pedir a mi compañero, me permitan hacerle seguida la pregunta. Hablando entonces de términos de la flexibilización o en la desescalada que se ha planteado, vemos que el poder político, en este caso el presidente de la República, quien dirige la política de salud también en el Estado, que entiende usted, porque no he visto que se haya tocado la parte salud para luego tomar las medidas de desescalada, como si estuviéramos ya superando o como si fuera cosa del pasado o de peligro quedó en el pasado, que el COVID está infectando y está matando todavía. Sí, pero si miramos los números, viene un descenso y ahí viene una tercera dosis, la cual nosotros como Colegio Médico la hemos visto como buena, porque eso va a ayudar. Recuérdense que ya se han administrado más de un 70% en las grandes urbes, llámese Santo Domingo, Santiago y otras de importancia, por lo que el contagio debe de ver más. Eso es lo que se espera. Y con una tercera dosis, sí. No, no, termine, termine. Y con una tercera dosis se supone que ya, que cubre un 95% esta última vacuna que es Pfizer, pues obviamente la tendencia es a la baja. Nosotros entendemos que la tendencia es a la baja. Muy bien, ¿cómo así que se supone? Recuérdense que estamos hablando de salud. Sí, 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 sí. Cuando vemos los datos estadísticos, por eso dije la estadística, tú tienes que ver el comportamiento de la enfermedad ante la población. Por eso hay una dirección general de epidemiología, que es la que dicta para dónde va el asunto, que es la que tiene el control de la enfermedad. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nada, sino ese comportamiento, esa dirección en la que le corresponde vigilar la pandemia, en este sentido, la epidemia que afecta a nuestro país. La pandemia en poca sentido global, pero la epidemia, en sentido local. Es que usted acaba de decir que la tercera vacuna se supone, ¿verdad?, que va a lograr un 95% de inmunización, pero usted no lo sustentó eso, o sea, lo está dejando a una posible situación, ¿no está seguro de eso? Mire, la pandemia en sentido global, tenemos que entender que muchas de las cosas que se hacen son experimentales. En Estados Unidos se han aplicado dosis de Pfizer, de Moderna y de J&J, y esas dosis son efectivas en un 95%. De hecho, ya la gente ha dejado de usar mascarilla. El que tiene las dosis deja de usar mascarilla. Aquí hemos inmunizado con la primera dosis al 70% de la población y con la segunda dosis también, cercano del 50%, lo que significa que una vez que se complete el esquema de vacunas, digo, se supone porque tú tienes que esperar los datos. Si yo no fuera un científico de la medicina, dijera, está obligado. En medicina no existe el 100%, existen posibilidades. Usted ha notado que hay gente que se ha puesto vacunado y le da el coronavirus. En casos pequeños, pocos, pero le da. Hay otros que se han vacunado, que no se han vacunado, le ha dado coronavirus y no han tenido un efecto negativo, o sea, tu vida transcurre normal. ¿Qué significa eso? Que en medicina, la interacción entre los organismos, cada organismo difiere. Hay gente que se muere por una gripecita y que hay otro en una casa que no le da. Entonces, todas esas diferenciaciones, estadísticamente, como somos médicos, no podemos hablar de nada específico. A propósito de eso, doctor, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han advertido, incluso le hicieron una recomendación a la República Dominicana que no se enfocara en la tercera dosis de vacuna con Pfizer porque no hay estudios concluyentes al respecto y que se enfocara en terminar la vacunación con la segunda dosis. ¿No entiende usted que a partir de esta recomendación estaríamos nosotros poniendo en riesgo a la población con una posible tercera dosis que no está sustentada en ningún estudio científico actual? No, no, no. Se están haciendo estudios. Se están haciendo estudios. Usted lo ha dicho, se están haciendo. Sí, pero ahora yo le pregunto a usted, ¿cuándo una vacuna, cuénteme los casos donde una vacuna haya matado a alguien, haya ocasionado la muerte a alguien? No, no, no sé. Vimos en Reino Unido que había situaciones ahí de trombosis que se demostró que sí, ciertamente, era a través de la vacuna. Incluso la farmacéutica lo admitió y dijo que están trabajando en la solución de esta situación. Exacto. Pero esos son casos de trombosis. Ahora yo digo de fallecimiento por fruto de la vacuna. Se han inoculado más de 8 millones de dosis. Entonces, no han muerto en la primera persona. Las vacunas son al que quiera ponerse. Sí, le escucho. Bueno, debo decir que a mí, en lo particular, usted me convenció y de hecho yo estaba renuente a poner una tercera dosis y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es un proceso que va sobre la marcha. Estamos hablando de una situación que tiene dos años. Si es una realidad en el camino y en base a las estadísticas, resultados y comportamientos, es que se han ido tomando medidas. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Usted como representante y perteneciente a los diferentes gremios y que está de lleno o inmerso en esta situación del COVID en nuestro país, en principio en el espacio hablábamos de lo que entendíamos que debería de tomarse en cuenta evaluando y viendo el comportamiento de la desescalada en otros países y se tomaban en cuenta algunos aspectos o elementos como la capacidad hospitalaria, la responsabilidad social, determinar dónde se dé un foco de contaminación, es decir, tener algunos criterios para iniciar un plan de desescalada que vimos que el presidente Luis Abinader no mostró, sencillamente se habló de la desescalada en tres fases. Usted tiene conocimiento, si se ha hablado a nivel de los grupos médicos, de las organizaciones médicas en el país, de estos criterios que deberían de tenerse en cuenta, el presidente no ha pensado en esto, el gabinete de salud, usted como médico, ¿qué me puede decir al respecto? Son experiencias de otros países donde falló la desescalada porque no previeron estas puntualizaciones que le hago. Sí, ciertamente, pero es responsabilidad del Estado porque de esas conversaciones sobre la desescalada, tengo que ser honesto, que no conversamos, que no hemos conversado porque si ven la posición del presidente del colegio médico que no se baje del colegio médico, ¿no? Porque yo hablé en términos personales, ya en términos institucionales, no. Nosotros todavía, ellos no hemos conversado con nosotros, ellos y nosotros. Pero entendemos que, obviamente, ellos son los que controlan, ellos son los que tienen la Dirección General de Epidemiología, ellos son los que ven los casos. No, nosotros observamos y vigilamos como médicos. Pero, pero se supone que se supone, digo se supone porque, vuelvo y digo, no tenemos acceso directo, no podemos hablar de lo que nosotros no tenemos. Que ellos están viendo ese comportamiento y esa disminución de tanto del contagio como la disminución de la enfermedad que sí ha venido bajando en estas últimas semanas y eso está probado, usted puede ir hasta en Google, usted entra, no tiene que ir a la DGEPI, y ahí se ve el comportamiento de la baja. Entonces, eso es lo que uno tiene que esperar, es las evidencias científicas. Doctor Peña, mire, esto no podría, ustedes no perciben que podría convertirse en un boomerang lo que estamos complaciendo hoy a una serie de negocios porque, lamentablemente, hay que decirlo, se ha tomado una medida de desescalada en términos llanos, que nos entendamos, producto de la presión de comercio del área de diversión en todos los sentidos, porque aquí tuvimos ayer un dirigente de ellos que es propietario de bar, pero que entran los artistas, los que hacen espectáculos públicos, los que son radiodifusores del área de espectáculo. Y a mí mi preocupación es que no se tomara partiendo de una realidad, porque aunque usted me dice a mí que se están llevando de las estadísticas y las cosas, nadie en este país me ha dicho en qué etapa estamos en la lucha contra la pandemia. Nadie. Las evidencias demuestran que el 70% de la población de la mayoría de ciudades importantes se ha vacunado y que la segunda dosis muchos ya tienen el 50%. Y de tercera dosis ya hay más de 6.000 dosis, lo que ha ido aumentando porque empezó la semana pasada, quizás el dato no es tan... Ya esa parte ahí, obviamente. Lo que significa, lo que significa que vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar? ¿Cuántos de los vacunados han padecido la enfermedad? Esa debe ser la observación desde mi punto de vista. Y eso es lo que debemos observar ahora. Y estimular a los que se quieran vacunar, porque ese principio siempre lo digo, porque nadie puede obligar a nadie a introducir o inocularse algo en su cuerpo sin su consentimiento. Y observar qué pasa. Sobre si desescalo o no. Si tú bajas ahora, en otro momento ha estado esa misma medida. Yo lo que pienso es que lo que hay que tener más vigilancia es que la gente no se aglomere, que la gente no deje de usar mascarilla. Eso es lo que hay que vigilar. Pero que si el toque de queda funciona o no, nunca lo han quitado. Una sola vez lo quitaron por una semana para las elecciones, me parece. Pero nunca se han quitado. Y obviamente al principio cuando tú quitas el toque de queda la gente se vuelve loca. Entonces eso es lo que hay que vigilar. Porque hay otros países que no han tenido toque de queda. No, es cierto. Y sus efectos han sido buenos. Entonces nosotros no podemos hablar de que si quitan el toque de queda, porque sea comprobado de verdad que mejora. Vamos a estar claros. Que mejora un poco. Pero no que elimina nada. Sí, porque de hecho lo que se ha elevado, mantenido, no es que ha disminuido en un porcentaje importante en comparación con el sacrificio económico que se ha estado haciendo y la desesperación al que está llegando un amplio sector de la sociedad, no solo bares y restaurantes. Hay mucha gente que está harta. El mismo presidente lo decía, que está cansado. Bueno, las hijitas del presidente lo admitieron, lo dijeron en un tuit. Doctor, para finalizar, usted como candidato a la presidencia del Colegio Médico, nos gustaría escuchar algún tipo de información o referencia en ese sentido. Aproveche el espacio y mande un mensaje a los galenos y a toda la provincia y el país que no ve desde este espacio. Como candidato presidencial. Sin duda, el mundo está cambiando, el mundo se está actualizando. Y nosotros, este equipo que nos soporta a nosotros, es el equipo competidor que garantiza esa transición hacia el futuro, desde el presente hacia el futuro, de fortalecer las instituciones, de ser más inclusivos, de nosotros poder conectar. Nosotros somos el único equipo que conectamos con todas las generaciones. Porque estamos tanto en el medio y tenemos gente de mayor edad como jóvenes recientes y médicos recientes. Y tenemos un enfoque de lo que debe de ser el Colegio Médico Dominicano. Sin dejar las luchas, porque las luchas, esa es la panacea en toda sociedad. No esperamos que no tengan que luchar y que se suman los políticos las reivindicaciones de salud. Lo que pasa es que los políticos siempre hacen lo que les da la gana. Te dicen una cosa y terminan haciendo otra. Entonces, tú sabes que ese comportamiento ya nosotros lo conocemos. Y nosotros estamos claros. Ahora, la tecnología, que es una de los déficits que tenemos como Colegio Médico, ese uso deficiente de la tecnología, pues nosotros tenemos que asumirlo para que todos los médicos estemos interconectados y haya un Colegio Médico donde todos, donde las voces de todos puedan ser escuchadas. Doctor, esperamos que tenga éxito, que sus convicciones puedan ser acogidas. Y espero que usted nos dé una respuestica de lo que usted entiende, si hay que cambiar en el sistema de seguridad social y el trato de la ARS a usuarios y a médicos. Vamos en otra ocasión y antes, si es preciso, de las elecciones a contactar con el doctor para hablar de este tema que es muy importante, tanto para los galenos, para los médicos, como para la sociedad en general. Agradecer al doctor Luis Peña, candidato presidencial al Colegio Médico de Santo Domingo. Estuvimos conversando con él sobre este plan de desescalada y flexibilización de los horarios del toque de queda en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Y se ve que tiene conocimiento del entramado de ese Colegio Médico Dominicano. Sí, sí. Vamos nosotros, Francis, Gerjan, amigos televidentes, a una breve pausa. Manténgase con nosotros porque seguimos con más acá en De Mañana.